Muchas gracias a todos por venir. Bueno, para quien no me conozca, soy Joaquín Calzada, soy profesor ahora mismo de desarrollo y bueno sostenible, de industria, de vivienda y de modernización. Y de ocasi. Siempre se me olvidaba, unas son tantas. Bueno, desde hace años, en San Fernando de Henares, yo creo que todos lo sabemos, hemos detectado que hay un problema de vivienda. Como sabéis, en San Fernando de Henares, si no lo sabéis, os lo digo yo, tiene un terreno municipal muy amplio, pero tiene muy poquito terreno para organizar la residencia. Esto hace que nuestros jóvenes y nuestra gente joven se tenga que ir al municipio de Ardedor, cosa que nos da mucha pena. Para esto hemos planteado tres medidas. La primera de las medidas va a ser ampliar el parque de vivienda, continuando con una permuta con Madrid, que ya iniciamos al principio de esta legislatura, y que se haya negociada con Madrid, con Paracuello y con todos los desajustados, lo que haría que la zona que está entre la de Henares y la tarjeta de mejorada, los dos partenarios, toda esa zona pasaría a ser de San Fernando, de tal manera que ahí se podría ampliar el parque de viviendas en más de 500 viviendas, de las cuales más del 10% serían para viviendas sociales y para nuestros convenios. La segunda medida que planteamos en este sentido es renovar un convenio que ya teníamos antiguo con el IDIMA. Este convenio, porque va a tener el uso de las viviendas que tenemos conveniadas con ellos, que ahora mismo hay algo que incluso está vacío. Y como tercera medida, para mí es la más chula, es impulsar la rehabilitación de las viviendas. Esto ya se está haciendo en Madrid, por ejemplo, en el barrio de Hortaleza. Lo que tratamos con esto es que con el apoyo del ayuntamiento, que lo dará de técnicos, de asesoramiento, de oficinas, que vuestra propia casa, nuestra propia casa, sea mejor, sea más sostenible, sea más... ¿Cómo decirlo? Que sea más amable, ¿no? Con el medio ambiente, con las personas y sobre todo más accesible. No siempre con esos criterios de accesibilidad y de sostenibilidad, queremos ayudar a que la gente mejore sus viviendas. Para eso, como hará falta financiación, lógicamente, el ayuntamiento también ayudará con los proyectos blandos y demás para que podáis arreglar vuestra vivienda. Con esto vamos a conseguir, como estáis viendo en la foto, que aunque parezcan viviendas nuevas, no lo son, son viviendas real limitadas. Esta vivienda, pues, son eficientes energéticamente, lo que hace que nuestras facturas de energía sean inferiores, no contaminan.